Hola, Dios les bendiga amigos. Hay una pregunta que quiero hacerles. ¿Debemos comer carne los cristianos en la cuaresma o no? Quiero decirles que nuestro Señor Jesucristo comió borrego asado y cuando partió el pan y se lo pasó a sus discípulos, Dios lo partió, no les dio redondos. Lo redondo es de una enseñanza que viene de mucho atrás, muchos años atrás, donde eran unos que adoraban el sol. Y al levantar el cáliz, si usted se fija, tiene un sol y la hostia es redonda. Vienen adorando al Dios Sol, que es un Dios pagano, eso, en una religión o una relación con Dios. Dios no se relaciona con los que le desobedecen a Él. Entonces, Él comió carne. Y en Egipto comieron carne también en la última cena. Y la sangre del cordero la rociaron alrededor de las puertas para que no entrara el ángel de la muerte. Por eso nosotros debemos recibir a nuestro Señor, arrepentirnos y recibirlo, cambiar de vida y para que Él nos lave con esa sangre, para que el día que Él venga nos lleve al cielo. Si no estamos lavados con esa sangre, no vamos a entrar al cielo. Tenemos que recibirlo, arrepentirnos y cambiar de vida, dejar de mentir, porque la mentira es lo más malo que pueda haber. Por eso estamos en el sufrimiento desde la fundación, por la mentira que el diablo le dijo a Adán y Eva. Si usted sigue practicando la mentira, usted va a tener lo que le dicen mala suerte, va a estar bajo la maldición de Dios. Porque si alguien le dice que la mentira es buena y usted lo hace, que mentiras blancas, que mentiras buenas, está bajo la maldición, porque usted le está haciendo caso a otras personas, a otros líderes que según ellos son religiosos. Pero son religiosos de ellos mismos, no porque tengan una relación con Dios. Por eso la religión es diferente a la relación con Dios. Porque Dios se relaciona con los que hacen su palabra, no con los que no la hacen. Dijo, maldito el que haga lo que diga el hombre y no lo que yo digo. Y esas personas que mienten están bajo la maldición, por eso les va mal, por eso sus proyectos no funcionan. Como decían los viejitos, sus tanteadas no les salen por la misma desobediencia. Están transeando, que están mintiendo, que como dicen los chilangos, el que no tranza no avanza. Sí van avanzando, sí avanzan. Pero cada día más alce al infierno. Ahora, de eso de que no se deba de comer carne, es un pecado. Que le enseñen eso y que usted lo haga. Porque Dios no dijo que no se podía comer carne. Jamás lo dice en la palabra. Eso es otro evangelio, al que le están metiendo a usted en su cabeza. Claro que podemos comer carne. Lo que sí Dios prohibió es comer sangre. Tiene que cocinar la carne bien cocida para que la sangre se vaya. Porque eso lo hacen los satánicos. Los vampiros, sí hay vampiros. Están en la iglesia satánica. Y es lo que ellos hacen, todo lo contrario a lo que Dios dice. Y ellos comen, deben sangre, pues. Pero yo digo comen porque en México se acostumbra y en otros países a comerse las cuajarones de sangre que salen de las vacas. Los fríen y se lo comen. El hígado a veces viene muy sangrón y así se lo come la gente. Y se convierten en sangrones también la gente. O sea, casi, casi vampiros. Y ese es un pecado. Entonces, sí se puede comer carne, pero no sangre. Es palabra de Dios. No son inventos del hombre. Yo no le voy a predicar a que haga algo que alguien me dijo. No, no. Yo aquí le hablo de lo que dice Dios. Y hasta la próxima, amigos.